Bueno, mire, aquí estamos entrando, esta es la entrada a la provincia de San Cristóbal y tal y como dice, cuna de la Constitución. Así es, aquí estamos llegando a la Plaza de los Constituyentes que fue construida en el periodo municipal de 2002-2006, fue concluida en el 2006 precisamente. En esa época, ¿quién era el síndico alcalde? El alcalde fue en ese momento nuestro amigo Nelson de la Rosa, que hoy es diputado. Ese letrero es de reciente elaboración. Fue elaborado por la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. Un aporte que ellos hicieron, porque el monumento no estaba identificado de lejos, no se sabía lo que era, al menos que no fuera conocido por ahí. Sí, es importante siempre dejar estampados los nombres para que también la gente tenga la oportunidad de leer, aprenderlos, identificarlos. Muchas veces la gente le pasa por encima a los lugares sin saber lo que son. Es así, lamentablemente. Es así. Primero por la dinámica ya con la que la gente vive, y segundo también porque no le vamos dando importancia a esos detalles que son los que nos van construyendo como país y a nosotros como ciudadanos. Estoy de acuerdo. Nombrar los monumentos históricos, así como la señalización de los lugares, las comunidades, es muy importante porque sirve no solamente para ampliar los conocimientos, sino de guía a los que no conocen y llegan a un lugar a visitar. A visitar. Sí. Es interesante. Y ya ahora con esta movilidad social uno no puede hacer las cosas para uno solo. Correcto. Tiene que hacerlas también para el que va llegando, vaya sabiendo dónde fue que se inició todo. Así es. Bueno, nosotros vamos a desmontar aquí, vamos a ver directamente lo que es el monumento a los constituyentes. Vamos aquí a ver todo lo que es esta instalación física de un patrimonio, patrimonio cultural. Aquí es que celebramos parte de los actos del día 6 de noviembre, día de la Constitución. Sí. Ha sido una tradición. La primera Constitución de la República, la que todos en este momento seguimos, es el parámetro, es la referencia de nosotros. Aquí están los constituyentes, Domingo de la Rocha, y los lugares de donde procedían. Ahí está Andrés Rosón. Ahí hay una parte. Sí, presbítero. Sí, están distribuidos. Ajá. En total, ¿cuántos constituyentes son? 33. 33. Así es. Pero me informan que hubo una condición del por qué se desarrolló aquí lo de la Constitución. Sí, porque cuando se estaba por elaborar el proyecto de la Constitución, se estaba por hacerlo en la capital. Pero debido a las amenazas, a los aprestos de entonces. Sí, porque estábamos todavía en una fase de la independencia. Claro, pero resulta que como en ese momento, quien dirigía el país o quien dirigía la nación, por decirlo así, era Pedro Santana. Sí. Y Pedro Santana no quería que se formara o que se le diera curso a la Constitución si no era con la condición que él proponía. Él proponía un artículo, el 210, que hubo una negativa de algunos constituyentes. Entonces, sacaron de la capital el asunto de reunirse hacia guerra. Pensaron en guerra. Entonces, buscaron un lugar más lejano que fue San Cristóbal. Y aún así, fue bajo asedio militar que se firmó la Constitución, pero sin antes complacer a Pedro Santana con la inclusión del artículo 210, que era aquel que le daba poderes para tomar decisiones, alegando que estábamos en guerra, decisiones que no tenían nada. Al presidente. Claro. Ese es el famoso artículo del presidente. Claro, exacto. entonces, por eso, por el asunto de no hacer la capital y evitar el asedio militar de Pedro Santana, fue que se trajo la firma de, la aprobación y la firma de la Constitución aquí. O sea, la proclamación. Bueno, ustedes ven, la historia, pero para nosotros es la historia viva. De verdad, yo le debo dar las gracias a don Julio César de que nos haya acompañado en este momento. De verdad que, muchas gracias a todos y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Pablo. Gracias a tu equipo. Gracias a todos.